Más bien nosotros para el próximo año ya tenemos una planeación de las obras que vamos a meter. Estas sillas son por parte de este nuevo consejo directivo. Esperemos que se hagan muchas más obras de las que hicimos este año y conforme vaya avanzando el tiempo y vayamos recuperando más dinero, pues se invierta más.